Así que muchas gracias y muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo termino con las gracias, gracias a todas las instituciones y a todas las américa por tener tantas sinergias que estamos llamando. Y desde luego, gracias a mí todas por esta compañía, porque es realmente la misma, como Díaz, la directora, directora del Grupo Televisionalidad, la de Sufisistela María, y desde luego, en esta sala que por vuelvo, nos encanta y producimos, y desde la última vez cuando estimos presentando, cuando sí fallecimos. Ahora, escuchando a Magda, está pensando que precisamente hacer en colaboración, no es para mí lo que tiene sentido hacer, más allá de momentos de crisis o no crisis, yo creo que hacer en compañía, en conjunto, precisamente para no estar solos. La palabra sola aparece muchísimo en tu libro, en tu texto, y por eso lo quería señalar, creo que esa paternidad y soledad también es una de las cuestiones que están presentes que tienen que ver con la soledad en una soledad también, digamos, más diluida en el liberalismo. Bueno, en la portada vemos ahí esa mujer, esa puji, de hecho en algunas presentaciones anteriores, sí, ahí se presentaba, como se crea un boxeo, un poco contra el sitio público al que estás presentando estas ideas polémicas, y así de hoy empezamos a organizar algo como un boxeo, un libro, pero ni siquiera que un pinto, que lo habíamos hecho de hacer de un par de tiempos, un par de tiempos, más sobre la cuestión del género, del género literario y otra más en el escritor, del género literario. Por lo tanto, pues voy, si me parece, a empezar precisamente comparándolo con ese texto, con la esa palestina, porque también me parece interesante que con los hijos tiene un origen de obra en marcha, primero aparece una primera versión en cita negra, luego aparece en timbona, aparece en esa colección fantástica, pero creo que hay desaparecida, se va a cerrar la venta, se va a cerrar en timbona, en llamar al frente, y ahí hay un par de, precisamente era una colección de diatribas, una colección de diatribas, donde había, que era contra la televisión, contra el pacto contemporáneo, y estaba también un texto, un texto que ha ido evolucionando, y es algo que me interesa mucho en el trabajo, como esas obras en marcha, y de hecho la nueva edición, en el que es muy canon house, pues, por un lado añade el capítulo, y hay también unos cambios de diatribas. Entonces, me preguntaré sobre ese proceso, por un lado, y también, antes de empezar, querría señalar lo que comentaba del progenio, el progenio de la diatriba, que la diatriba tiene una larga tradición, no nos vamos a mentir a que sea de los griegos, por ejemplo, la filosofía címica y estoica, pero sí que tiene una larga, tiene un largo recorrido, que además se utilizó, por ejemplo, la época medieval, para darle cuerpo a discursos misógenos, sobre todo, y después va a comenzar, digamos, también a tener un largo adiento restituido por el estación de Golter, y, bueno, hasta nuestros días estuve revisando algunas, además de esa colección que acabó de mencionar en Tumbona, vi que, por ejemplo, la revista Soho, cada dos años, reúne a distintos escultores para escribir diatribas en general, pero leyendo tu texto, pensé en dos diatribas. Una es una nuestra proposición, de Jonathan Swift, donde Jonathan Swift lo que plantea en 1729, es para solucionar el tema económico y también relacionado por la infancia, plantea que se vendan los niños irlandeses a los que partenientes británicos para su consumo, ¿no? ¿Cartribas o una cosa de... Carribas o una cosa de... Esa es una solución, porque quizás en otra edición podrías contrastar, pero no sé, pero apuntas. Y la otra es, hay que pensar también en el texto, el discurso de Caracas, de Fernando Valle, contra toda la posibilidad de esa reproducción exponencial que nos quedaba en el texto. Entonces, mi pregunta, María Elena, es por qué diálogo con la tradición y por ese proceso de sucesión. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá, en una convocatoria, contentísima de ver con la gente, contentísima de volver a la Universidad de Barcelona, contentísima de volver a hablar con Dúñez sobre otro texto, siempre tan provocadora y tan buenos contextos que produce, y también Mary, que tiene una amistad interrumpida y sagrada admiración. Estoy muy contenta de estar acá. Y bueno, y por supuesto, te agradezco a Casa de América que ya llevaba, Cristina, creo que insistió 12 años, incluida, y yo me iba escapando, pero al final ya aquí estamos, ¿no? También gracias por tus palabras, me encantó esa cita, e incluso me la monté porque me pareció muy rica y como casi en la línea, bueno, en la línea en que estoy pensando. Mira, para mí, para partir con la primera pregunta, la escritura del proceso es algo que, yo no había pensado, ¿no? No había pensado en el sentido que yo nunca la había trabajado en el proceso de la escritura de la manera en que la estuve trabajando en el ensayo. Porque una vez que terminé una novela, por más que la he querido siempre, siempre pienso que quedó todo pésimo, lo quiero reescribir todo y siempre estoy encontrando cosas que podrían mejorar, las novelas nunca las volví a tocar, más allá de puntualmente una coma, una palabra que quedó mal escrita, una cosa así, Pero no un volver al texto, más bien las novelas me han quedado fechadas en su momento de producción, porque sé que si vuelvo a ellas diez años después querría volver a escribirla y sería otra novela, y en ese mismo tiempo ya escribiría otra novela. Pero pasa algo con el ensayo y es que el ensayo lo que es es un trabajar ideas y en la medida en que uno discute esas ideas, después de la primera columna en etiqueta negra, la primera versión en tumbona, empiezan a aparecer otras preguntas y otras posibilidades que se vienen a sumar y que vienen a complejizar un poco el primer pensamiento que ya estaba bastante nutrido de lecturas y de lecturas más académicas hasta textos literarios y también, por supuesto, múltiples conversaciones con gente. Pero pasa algo en el ensayo y es que uno sigue ensayando, o yo por lo menos, me veo que sigo ensayando, que sigo sumando, restando, agregando, re-pensando y sobre todo en este libro me parecía que había quedado algo dicho de manera transversal pero no pensado, así, bien pensado, bien articulado, bien desarrollado en el tema de las relaciones entre maternidad y capitalismo y que curiosamente se me había quedado un poco fuera a pesar de que lo que comienza este libro es una observación casi diría sociológica que es cómo han cambiado las maternidades hoy y cómo la ha vuelto a volver más conservadoras después de la maternidad como las mujeres que se suponía que estaban más liberadas, ¿no? volvemos a estar mucho más oprimidas aun cuando hay muchos hombres que participan en la repartición de las actividades domésticas y de la crianza, ¿no? Entonces, digamos que se me había quedado fuera un punto que era bastante la realidad central y que yo sentía que estaba trabajando que era este punto pero que en una reseña alguien dijo y este punto está ausente y yo dije pero ¿cómo? y cuando releí el libro dije sí, está pero no está puesto el énfasis donde debería entonces por eso por eso me pareció importante volver al texto volver a pensar ciertas cuestiones y agregar algunos elementos nuevos que habían aparecido porque el tema es realmente gigante y esto es un libro muy corto ¿no? creció como cuarta páginas y en el curso pero bueno entonces esa es la cuestión del proceso y yo creo que pensar es que siempre está la relación entre pensar y estar en proceso es como que nos constituye como pensadores yo creo que mucha gente que ha escrito libros luego vuelve a sus temas y los repiensa por otro ángulo me parece que esa es una cuestión muy productiva porque estar entre la conversación es el no estar solo que tú mencionabas al principio y también con los demás y con las demás pero también una conversación que no mantiene consigo misma y que es un trabajo y una reflexión muy diferente que la que yo podría hacer en una novela o de cierta manera cierro mi pregunta a los personajes hacen lo que hacen y ya ¿no? entonces bueno ahora el tema de la escritura en el ejemplo de la literatura era como un pie forzado digamos de la propia editorial como tú dijiste era un pie forzado que a mí me gustó porque yo les confieso aquí por favor agrarme un Twitter y todo tipo de de redes pero confieso que yo soy mucho más solemne y soy mucho más seria y tal vez más técnica que va a ser muy oscura y muy dura y realmente pensé bueno es una forma de abordar el texto que me permite jugar con ironía tener un humor negro pensar en ciertas anécdotas casi casi horrible que tienen que ver por el tema de la maternidad también y me permite provocar de una manera que yo no había intentado antes y eso también tiene que ver con mi propio proyecto literario que es no repetir mis libros pensar como la escritura como un gran desafío de lenguaje de estructura y de pensamiento aunque la novela por supuesto siempre trabaja digamos otro músculo del cerebro sobre la ciencia pero bueno entonces la directiva me aportó me abrió esta puerta para hacer algo completamente diferente de lo que venía haciendo para pensar de otra manera sobre todo porque me parecía digamos más allá de la gran tradición y los textos que tú citabas me parece que la directiva tiene un punto mucho más político que el ensayo en el sentido que el ensayo intenta ser imparcial tomar en cuenta todos los puntos de vista darles el mismo peso hacer un peso en paz trabajar de una manera más conciliadora por supuesto esto es con generalizaciones pero el mismo todo del ensayo tiene que ser mucho más indicador y menos duro menos provocador más reflexivo más centrado y creo que eso tiene que ver un poco con el cambio que incluso la comunicación tiene la directiva que fue dejar de hacer una cosa tan brutal y ser más reflexivo más intelectual más racional por supuesto hay excepciones con bien a esa reina pero me parecía que un poco la brutalidad y la crudeza de la literatura me permitía provocar y esa provocación me parece que invita a pensar de una manera en que el lector o la lectora no se quede sin respuesta esté como obligado a responder aunque sea mentalmente a esa provocación yo pienso que uno de los problemas actuales de la conversación es que siempre tenemos que llegar a acuerdo no siempre tenemos que empatar todos tenemos que tener la razón para que nadie se sienta ofendido me parece que hay una dimensión de la discusión de la provocación que es importante porque no nos deja todos de acuerdo y nos puede dejar incluso un poco molestos pero activa como un pensamiento crítico que es importante la discusión es importante para el intercambio de ideas críticas y no significa que siempre vamos a dejar de acuerdo pero por lo menos nos pone a pensar y nos pone a contraargumentar que es un fenómeno que está desapareciendo en la discusión pública porque todo es ataques personales entonces ¿dónde está el contraargumento razonado pensado provocador pero dónde está esa reflexión entonces me parecía que la diatría tenía un potencial en términos de pensamiento crítico político absolutamente no pues ya marca yo creo que quizás habíamos llegado a un punto en que pensábamos que estaban muchas cosas resueltas y precisamente esa continuación nos hace pensar y volver sobre ellas para ver todo lo que falta todo lo que tenía y que está pendiente y también tu texto está digamos enviado con otras en este momento una cuestión realmente una cuestión maldictante esa cuestión por ejemplo con una dona en Israel o una madre que se ha defendido hay todo todo un discurso ahí en torno a esta cuestión que no es para ver respecto al tema de la lectura esa oralidad en el contexto también le da yo creo acerca mucho al lector que yo creo que más o menos esa provocación le llega por esas marcas de oralidad porque ese yo que aparece algunas veces incluso siempre es por ejemplo decir yo mujer sin vocación materna mujer sin experiencia que no sabe lo que dice ese juego de máscaras y ese y ese público y ese público que aparece este hay un ruido o que es pero creo que es el proyector es el proyector yo creo que es esto no sé es esto es esto o no es esto es esto es esto es esto es esto que es lo que dice es lo que dice es lo que dice es lo que dice ese público que a veces es femenino a veces es masculino como va cambiando en un momento dado esas necesidades que espero estar más persuadiendo esa persuasión en el discurso y que además tiene un componente digamos de lo que ya estábamos comentando un dramático teatral tú ya has explorado un poquito el hábito del teatro a partir de Futa Rodríguez de una parte se adaptó en un lugar donde caes muertas entonces te quería preguntar está esa diatriba de la fiamante conocida que se presentó muchísimo que es diatriba de amor contra un presentado entonces pensé tú hace algún momento crees que tendría o podría darse esa adaptación porque yo lo iba leyendo y digo esto lo veo muy representado para responderte en breve no, la verdad no me he imaginado este texto como representable aparte de que es un texto muy discursivo y muy invitador a ese diálogo que podría ser lo bonito pero bueno del teatro es que el teatro también ahora se piensa más como un proceso que como una obra terminada por lo tanto digamos los nuevos directores teatrales están siendo muy osados y han adaptado textos que en su origen no eran para el teatro pero que resultan provocadoras interesantes y pienso también en una dramaturga que yo admiro mucho y que de hecho está citada en este libro que es el Friedrich Eineck que trabaja textos muy discursivos casi ensalísticos en sus novelas en un punto pero en un libro muy dramático y que realmente proviene de la educación de la escritura del teatro yo tengo una fuerte relación con el teatro entonces no es extraño que tú percibas ese fondo de lo teatral soy una aficionada casi una obsesiva mi marido se enoja porque no vamos todos los días en teatro y yo bueno tú te quedas yo voy pero bueno pero sí me interesa mucho el teatro y me parece que y de hecho me hace recordar que la hija de Carlos Marx que también está citada aquí pensó y pensaba en el teatro como también una herramienta de lo político porque esa cercanía con el público con el público esa interrogación que permite el teatro esa improvisación esa vitalidad que tiene el teatro a veces no la tiene a veces no la tiene en otro género que me parece que por ahí por ahí digamos están las líneas pero por debajo no lo pensé explícitamente como texto como texto de la canción igual ya volvemos sobre ello más la provocación a los hijos como claro el fundamento de la familia y sin embargo leyendo contra los hijos obviamente está ya desde el principio tú dices un momento no tanto contra los hijos sino contra el lugar que estos están ocupando en nuestro imaginario colectivo pero claro está muchísimas cosas de fondo en las que iremos a la iniciativa en el ámbulo yo creo que quería destacar todavía un poco en estos preliminares tú has mencionado ya ahora a Jeline has mencionado a Marx y a la hija de Marx y es que claro desde tu perspectiva también me he tratado por todo ese diálogo con tantísimos textos algunos estadísticos más digamos los clásicos Mary Wollstonecraft Simón de Beauvoir de Tifuil etcétera y los grandes textos de señora Wolf esto ahora enfocado un poquito pero también desde luego sobre la literatura de ese canon infertil que tú ahí estás y ahí me parece que es uno de los momentos fantásticos de esto entonces de alguna manera te haces eco también de múltiples voces y voces más allá aunque también citas a autoras chilenas marianas marianas Mariana Fernández Mariana Ríquez Ariana Hart muchísimas contemporáneas y también del pasado hay un todo un inventario realmente de ese pesado pero quiero decir que no sólo es ese espacio de esa región sino que te abres porque es una cuestión realmente digamos mucho más universal esta cuestión un poco que a mí me interesa de la literatura de la literatura mundial mencionando sobre todo la adicción del mundo federal en algún momento hablas pero es una nota de Oriente la idea de un icono esta cuestión pero que es un poco a pie de página pero ahí quisiera detener aquí brevemente precisamente ese paralelismo con uno de los textos que tú estás citando donde aparece la crítica contra el ángel de loar ese texto ese poema todo lo que te implica y como eso sirve un poco también de hilo del tebrador y aparece ese ángel que es que tú también como una cosa para mí digamos cómica que se va aprendiendo que se va transformando un ángel trans es un ángel trans exacto entonces te quería preguntar por ese diálogo que yo se le ponía en un momento dado para que ha sido importante con Virginia y ese ángel bueno tengo que decir que Virginia yo venía de la tradición más literaria de la lectura de novelas y no me había imaginado a mí misma como escritora de ensayo tal vez porque venía del periodismo y yo venía de un periodismo en el que entrevistaba gente y reproducía el pensamiento de otros y no me había otorgado a mí misma el permiso digamos para la tradición y entonces encuentro en Virginia Woolf a una pensadora muy temprana a una mujer que escribe ensayos literarios realmente fabulosos ¿no? de muchos temas y me enamoro de Virginia Woolf y de su recorrido como escritora ¿no? y entonces encuentro mientras de hecho la enseño en clase porque veo literatura global y me encuentro con este texto que es un pequeño discurso que le da a las mujeres profesionales de los años 30 es decir mujeres inglesas de entregueras ¿no? y ella la había llamado a hablar con estas mujeres para hablar del lugar de la mujer profesional estamos hablando hace un siglo ¿no? y los problemas que estaban encontrando las mujeres profesionales y Virginia Woolf un poco se resta porque se da cuenta de que su profesión es una profesión muy fácil escribe sola no necesita grandes recursos tiene una puerta que cerrar porque nadie le toca la puerta al otro lado estoy un poco expandiendo en su propio argumento ¿no? pero digamos que le habla con mucha pasión a esas mujeres profesionales y se hace cargo de las dificultades que ellas están viviendo ¿no? me pareció que hay un momento que es un momento metafórico del texto en el que ella dice pero aunque yo no entiendo bien sus realidades profesionales que son tan diferentes de las mías lo que sí puedo decir es que mientras yo escribo mi reseña mi novela aparece este ángel por aquí detrás que me dice ¿pero por qué estás escribiendo esa reseña tan enojada contra ese escritor tan famoso ¿por qué no sonrías más? ¿por qué no bajas un poquito la voz? ¿por qué no esperas con comida a tu marido? ¿por qué no tienes hijos? bueno, etcétera y podría empezar a rellenar todas las cosas que dice ese ángel normativo que aparece como ángel pero en realidad es un pequeño demonio ¿no? y que entonces ella dice entonces tuve que agarrar el pintero lanzárselo por la cabeza y lo maté ¿sí? pero aquí no ha pegado la cosa porque después de matarlo el ángel siempre vuelve ¿no? porque el ángel es un fantasma ominoso que vuelve siempre vuelve entonces a mí esta metáfora me permitió pensar ¿cómo está? porque digamos uno se da cuenta de que hay un péndulo histórico que hay momentos de gran libertad de las mujeres en los que mujeres eran necesitadas en el espacio público y en el espacio laboral particularmente en las grandes revoluciones de las guerras y que en cuanto terminaba ese momento álgido las mujeres les volvían a llamar a la masa diciéndoles que hay que reproducirse que hay que estar dando la testa perdón una palabra que es un poco fuerte a lo mejor pero no sé ya no no sé aquí no hay que ser muy avanzado no voy a sonar más fuerte pero bueno lo que quiero decir es que se veía yo pude percibir en las lecturas que había claramente un péndulo histórico y ese péndulo histórico lo pude relacionar muy bien con este ángel que podía ser asesinado pero que siempre volvía ¿no? entonces empecé a pensar bueno pero ¿cómo vuelve este ángel? ¿de vestido de qué? ¿no? ¿cuál es su reencarnación cada cierto tiempo? ¿no? entonces ahí empezaron a aparecer todas estas figuras angélicas demoníacas ¿no? vestidas de diferentes maneras y muy persuasivas ¿no? para volver a traer ese discurso de la convención materna ¿no? de la convención materna y quiero decir que no es que me parezca mala la maternidad en sí sino que esa imposición de un rol único de un deber ser madre de una manera que es la que prescribe la sociedad en su momento ¿no? y eso ha sido realmente un tema a la que a las mujeres le ha costado muchísimo matar a la gente ¿no? entonces bueno fue esa reflexión o sea ella me ella Virginia Woolf a través de las de los sillos me regala ¿no? regala ¿no? una imagen que es una imagen muy productiva ¿no? porque viene de una imaginación literaria o sea a mí me habló de muchas maneras ese de Woolf en relación a su a su año pero después de esta tu dirías que vienes del periodismo todas esas encuestas que tú haces con colegas a través de correos electrónicos que encuentras hay textos realmente impresionantes ¿no? de la queza de Sousa de Pilar Guerriero y algunas que no quieran que se diga quiénes son ¿no? si puedes contar un poquito cómo fue ese proceso de la encuesta si lo que pasó es porque bueno si leen el libro verán que cada capítulo tiene un tema y también tiene unas metodologías diferentes entonces hay un capítulo que piensa a la revolucionaria hay un capítulo que piensa la representación literaria me voy como moviendo por diferentes modos de acercamiento a este programa y entonces el capítulo que no tenía planeado en ese momento era precisamente este del infertile canon porque lo que pasó fue lo siguiente yo estaba pensando que era muy difícil registrar cómo habían sido sus debates sobre sus dilemas maternos de las mujeres del siglo XIX y las anteriores porque hay poco registro sobre ese problema y las que más habían escrito eran por supuesto las escritoras y además se habían escrito sus biografías maternas biografías maternas que yo congreso no conocía porque realmente nunca me había preocupado del tema hasta que me puse realmente a preocupar del tema y entonces le escribí a mis amigas puse a todas mis amigas en un gran email y dije chicas miren ¿por qué no me colaboran aquí? ¿no? en esta conversación a mí me encanta como el ensayo conversado me parece que de la conversación surgen muchas cosas entonces les dije como no conozco bien estas biografías maternas que ustedes viven en diferentes países que no me iluminan y me cuentan qué recuerdan qué escritoras tuvieron hijos o no tuvieron o no para mi sorpresa cosa que no esperaba me empezaron a escribir toneladas de emails recibí como 300 emails así pero como a lo largo como de 4 horas como una cosa como un bombardeo que me dejó bastante impresionada pero también me dio una medida de lo presente es que ellas tenían a ciertas escrituras de su generación de su estirpe de su tradición ¿no? y entonces a partir de eso además de que bueno se repitieron por supuesto algunos nombres se contaban ciertas anécdotas que yo luego fui buscando digamos más concienzudamente para verificar que la anécdota estaba digamos no era un recuerdo equivocado pero aparte de eso no eran las confesiones personales las frustraciones incluso una de estas personas que empezó a identificarse me dijo me dijo si te contara tendría que escribir una novela pero creo que usaría ese autónimo una autora publicada ¿no? y yo pensé vamos la carga aquí la carga de esta confesión de decir que ha estado muy atribulada y que le debía su vida a la a la trabajadora doméstica que viene a ayudarla y le debía su escritura a esa mujer claro yo un poco lo podía decir en alto porque entonces quedaba su ruido bastante mal puesto ¿no? pero digamos que que esa que esa esa conversación me dio un contacto con algo muy real y muy presente y muy actual que es que cuesta mucho hablar de eso pero que ahí está esa 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 tensión esa esa necesidad de hablar también ¿no? entonces eso que para mí había sido una pregunta un poco al azar se convirtió en un capítulo porque el material era muy rico y porque daba cuenta de una preocupación actual ¿no? sobre sí y es lo que habíamos comentado en algún momento porque claro este texto que antes decías un lugar más que nos ha avanzado bueno es que para cada mujer es distinto en cada momento que se cuenta en la idea pero también es cierto que en cada lugar es diferente ¿no? sí y te he comentado esta experiencia con este estudiante desde el estudiante sobre contra los hijos en la versión anterior un miedo de medidas ¿no? entonces claro ella desde los dudas desde una sociedad toda una maternidad la negociadoría tiene un papel relacionado también con el papel de una mujer la influencia mariana religiosa etcétera cuando te habéis encontrado con la experiencia de ir a presentar el libro a algunos lugares rurales ¿no? donde obviamente como tú señalas el papel del hijo de nosotros ¿no? ¿de la parte de nosotros? ¿no? mujeres del mundo rural que provenían de familias del mundo rural que venían a que eran las primeras generaciones de estudiar ¿no? creo que eran todas estudiantes en este medio y entonces claro me hablaban digamos desde el punto de vista de la situación que ellas leían en sus espacios en sus familias y me pedían como consejos ¿no? entonces yo pensaba bueno la verdad es que mi libro está escrito como alrededor del mundo que yo conozco que es una clase media como hacia arriba hacia abajo las escritoras pero yo me podía hacer cargo digamos de las dificultades que ellas podían estar enfrentando porque ahí el rol de los hijos es diferente ¿no? y la incluso las lógicas del capitalismo en las que nosotros estamos tan educados y adoctrinados ellos están viviendo en otros digamos con otros problemas que algunos son muchos más graves ¿no? y más urgentes sobre todo en México que el propio problema digamos de la maternidad de los hijos ¿no? entonces yo les decía piensen en este libro tal vez como una especie de cajito de herramientas para pensar ciertas cuestiones y para no tener que decir que sí a todo solo porque se ha hecho siempre así ¿no? que es un poco también una cuestión pero reconozco que todo el libro y todo el pensamiento también tiene sus limitaciones y yo no puedo escribir sobre la realidad rural pero es una realidad que desconozco absolutamente que no es que no me interese pero desconozco puedo hablar un poco más cercanamente con unas mujeres trabajadoras que de hecho aparecen constantemente en el libro ¿no? en la situación de la mujer proletaria del problema en clase pero ese punto más específico no lo podía abordar y creo que habría sido incluso irresponsable entrar a dar consejos que tampoco quiero ese rol de dar consejos me parece que eso es una decisión muy personal ¿no? mi entrada es la pregunta ¿no? es la reflexión sobre lo que yo veo pero no el libro de autoayuda o el libro de consejos porque eso sí que no me siento capacitada y me daría casi muchísimo pudor el querer asumir este error un poco más ¿no? como de darle respuestas a todo el mundo cuando las vidas son mucho más complejas que lo que parece incluso no, por supuesto pero eso de claro seguro que lugares ¿no? un libro como este puede ayudar a reflexionar a tomar confianza a reflexionarse incluso legitimar opciones ¿no? que no están reconocidas ¿no? que es un tema para mí muy importante sí y me parece muy importante lo que dices también de la cuestión de clase ¿no? que aparece de forma también repetida como de texto yo creo que lo que decía antes respecto al título el título es un título provocador obviamente es uno de los temas que trata pero yo creo que es solo digamos como la punta del maestro ¿no? porque de ahí salen es como la caja de panora ¿no? es decir a partir de ahí van saliendo van saliendo cuestiones voy a leer ¿no? porque las tenía así enumeradas ¿no? como las restricciones del mercado laboral la discriminación salarial la difícil documentación familiar los reportes del sistema sanitario y educativo la inseguridad laboral la incógnita de las pensiones la incrementación definitiva de la desigualdad en todas estas cuestiones donde yo creo que haciendo referencia también al título de la sesión ¿no? se ve como ahí hay digamos ese espacio político ¿no? en el que tú intentas de alguna manera plantear como desde luego que el cuerpo es un territorio político sin vida ¿no? en un lado yo creo que por un lado lo que comentabas también ¿no? respecto a ese estado el papel del estado ese estado neoliberal que en la primera edición de Contra los hijos no aparecía ¿no? es decir era un poco una pregunta que yo hacía al final del libro ¿qué pasaba con ese estado? ¿cuál era la función? si es que tenía que tener alguna ese estado neoliberal sobre todo también en el contexto de que procede desde Chile que no puede ser ¿no? un neoliberalismo rampante capitalista salvaje como tú dices en algún momento esa reducción de las prestaciones sociales y políticas públicas relacionadas con la mujer ¿no? dice este texto en cada vez más países y el estado se han lavado sus manos capitalistas e ignorando sus responsabilidades custodiales le han cedido la gestión de la maternidad a la empresa sacudar yo creo que este capítulo que es el capítulo de manos invisibles desde de alguna manera un capítulo que faltaba si que se lo voy a leer en algún momento ahora ahora ah bueno estaba introduciendo pero si tú quieres por un lado desde luego comentar esta si quería decir dos cosas lo que pasa es que cuando uno piensa los hijos como un dispositivo de lo social no puede sino hablar de todas las aristas de lo social ¿no? entonces digamos que la entrada es el hijo pero luego se empieza a apuntar una serie de otros temas que están relacionados y que están digamos indicados ¿no? en este capítulo les voy a leer para que tengan como una idea para no seguir incomodándonos al propio capítulo para que lean un poco también para que escuchen un poco como el estilo y todo eso ¿no? pero quería solamente decir que algo que no tocamos y que creo que tengo que aclarar antes de leer porque es un capítulo bastante sentinal cortito es que yo también hice hay un capítulo en el que trabajo más sociológicamente como las figuras las clases de madre tipos de mujer ¿no? tipos de mujer en su relación con los hijos ¿no? y me inventé un poco esta fórmula de hablar de las mujeres guión algo o de las madres guión algo sencillamente para desmenuzar y para mostrar que las mujeres también somos seres muy complejos que tenemos muchas fases ¿no? entonces aparece la figura de la madre total que es la madre que solo se debe de estar a los hijos en la casa y que asume esta labor con una pasión y un rigor enorme que es la que también critica a la madre dividida que sería la madre que tiene digamos está dividida entre el trabajo y la familia y que a lo mejor no puede hacer todos los errores también porque después no suele pasar ¿no? y porque también elige descansar de vez en cuando y a quien se opone claro y a quien se opone la super madre que es la que eligió hacerlo todo perfecto para no tener que darle explicaciones a nadie bueno y así sucesivamente ¿no? hay una serie como de figuras maternas que me parecía que vienen un poco como de mi propia formación sociológica de hace muchos años y de Max Weber que trabajaba esos tipos ideales ¿no? y por supuesto ahí se sobreponen cambian de terroles ¿no? en fin entonces en fin me pareció como una categoría productiva pero que les quería explicar para que para que entiendan porque parto con esto manos invisibles volverse de la madre total o de la super madre o incluso de la madre en mi vida es más fácil que examinar que ansiedades motivan en ella la llamada compulsión materna y la encaminan hacia su propia anulación por más que ellas afirmen que todo lo han hecho por propia voluntad siguiendo su deseo y el de nadie más queda dando vueltas esta interrogante ¿en qué medida España venía y ha contado para ellas? ¿con cuánta verdadera libertad han montado sus vidas? ¿cuánto ha incidido en sus decisiones de manera invisible y perversa de manera poderosa ideológica o mejor hegemónica el molde político social económico que habitan tan solas por lo demás porque las padres me parece a mí están solísimas y no vivo desacompañadas en sus casas con hijos o en sus asesinados puestos de trabajo o en las calles atestadas de gente no digo sin ángel que les hable noche y día ellas siguen rodeadas hoy de una multiplicidad de voces discordantes voces que las sobrevuelan mareándolas llenando sus cabezas de deseos contradictorios que les impiden prestar atención a lo que encubren sus ominosos mensajes ¿qué es lo que continúan murmurando sus ángeles nefastos? nada nuevo el amor incondicional de la madre como sinónimo de un trabajo que ni tiene pertenección ni conoce descanso ni conoce descanso que conspiran que ocultan lo que ya se dijo madres agotadas ambivalentes culposas inseguras enojadas odiosas y deprimidas e incluso madres violentadas por sus propios hijos pero no por redundar en lo que ha sabido me detengo un momento pero no pero por no redundar en lo que ha sabido me detengo un momento en la soledad materna que consiste me parece en el profundo aislamiento en el que viven las atareadas madres de hoy su alienación su escasa conciencia de derechos cada vez más recortados su insuficiente manifestación ciudadana su casi nula incidencia en políticas públicas que las tomen en serio y valoren su aportación incontante y sonante cierto es que no tienen tiempo para dedicarse a estas cuestiones y que resulta casi contradictorio pedirles a las madres trabajadoras que asuman además esta tarea pero sospecho que mantenerlas tan ocupadas es precisamente lo que les impide elaborar un pensamiento crítico de su situación y hacer algo porque no hay más alternativas que meter sus ásperas manos en el asunto siempre fueron las mujeres quienes pelearon por su causa y lograron cambios legales liberadores casi sin la complicidad de sus parejas ni de sus familias ni menos de los señores políticos de turno fueron las mujeres las que debieron exigir protección social y otros beneficios del Estado ya habrán advertido que el Estado ha sido hasta ahora el gran ausente en esta peronata ha llegado ha llegado el momento de evaluarlo y de exigirle lo que corresponde de demandar que sea consecuente o se modelan sus círculas reproductivas y se educa sexualmente a los menores y se permiten campañas de prevención del embarazo y se distribuyen condones y pastillas anticonceptivas donde el día después y se amplía el derecho al aborto o bien se auxilia a la familia hasta que los hijos sean adultos es muy simple y necesario me parece y no estoy hablándome no estoy hablándome ni misma en este asunto no caí en un delirante rebato no estoy hablando sola estoy entablando un diálogo con las expertas deseo la palabra aquí a Marta Lamas cientista política mexicana y madre única quien con tanta lucidez y tanto mejor que yo señala que cito si la familia tiene superioridad moral sobre cualquier otro ámbito en el discurso público como es que no se le da prioridad política con medidas que verdaderamente consiguen lo laboral y lo doméstico Lamas pone su potente lupa sobre la realidad laboral de las féminas y observa lo siguiente uno que las mujeres en edad fértil encuentran por todos lados obstáculos de construcción dos que las embarazadas radares consiguen empleo y tres que en cada vez más países el Estado se ha lavado sus manos capitalistas e ignorando sus responsabilidades custodiales le ha cedido la gestión de la maternidad a la empresa privada regida por hombres que no cuidan hijos empresarios empresarios y padres de familias que hurgan su misoginia en la retónica del beneficio económico para no contratar mujeres o que si las contratan eligen no conceder las bajas maternales y deciden no invertir en salas cuna ni en zonas exclusivas de lactancia ni atienden a las excusas de las ya madres cuando los hijos se enferman empresarios y hay que decirlo y denunciarlo empresarias con la cabeza cuestan el lucro que desestiman a algunas mujeres que se tomaron unos años resolviendo asuntos familiares y que querrían retornar a sus puestos de trabajo la lista de lamas no termina ahí y también yo aporto mis observaciones ha ido a la cuarta que las mujeres trabajadoras rara vez cuentan con cuidado doméstico para sus hijos que no sean pagados por su propio precarizado bolsillo porque no nos olvidemos de que los sueldos femeninos son inferiores a los masculinos por más que tengan ambos las mismas cualificaciones laborales y trabajen las mismas horas conclusión para una mujer el costo de tener un hijo es enorme y que decir añade lamas cuando los niños se suman al cuidado de familiares discapacitados enfermos o ancianos históricamente otro servicio obligatorio femenino demasiados obstáculos para su desempeño laboral y tan pocas medidas estatales que descarguen a las mujeres de la atención de sus dependientes y desafíen la previsional división de trabajo en la organización del cuidado que incluyan a los hombres que les ofrezcan a ambos flexibilidad de horarios o trabajos de media jornada por una temporada o hasta que los necesitados dejen de necesitar o hasta que los niños entren a la escuela pero añadamos una quinta paga a estas observaciones críticas tampoco los horarios escolares son compatibles con los laborales pese a que la situación económica de las familias se transformó hace más de un siglo fíjense pues en la poca importancia real que se le otorga a la esforzada y determinante labor de esas madres que reciben laudatorias arenas cada vez que alguien se acuerda de que sostienen a sus familias tomen nota de que el auxilio familiar que proporciona que proporcionan esas escasas cuotas del Estado perdón tomen nota de que el auxilio familiar que proporciona en escasas cuotas el Estado suele ser completamente normativo porque como advierte otra experta en la materia la socióloga y madre única Maxime Molinú a partir de los años 70 es decir en el advenimiento del sistema neoliberal el modelo cambió pero la madre se quedó a implementarlo queriendo eludir el asistencialismo de políticas sociales anteriores consideradas paternalistas y populistas y severamente criticadas porque la entrega de recursos no producía el rendimiento esperado y transformaba a los beneficiarios en dependientes del Estado los programas de corte liberal o neoliberal exigen que la ciudadanía para la clave participe de la gestión o cogestión de esos fondos con una claridad que llene los ojos de esta su entusiasta lectora Molinú pone el dedo sobre estas palabras y demuestra que la puesta en práctica de esas políticas de protección social requiere que sea la progenitora de los sectores más pobres quien se haga cargo de producir esos resultados en nutrición en salud en educación se requiere que ellas que ella y solo ella asuma una vez más el rol tradicional de la madre en casa que con tanta frecuencia ella no es porque sea o no madre sola ella tiene que trabajar fuera del hogar pero nadie se acuerda de esto y se le pide que asista en horario de trabajo a las reuniones que reciba ella los subsidios y de cuenta de su uso un largo etc y es a ella a quien se le castiga la inasistencia aun cuando su excusa sea la oral pero no el Estado la requiere para que funcione el sistema de ayudas y así la madre se pone al servicio del Estado que antes trabajaba para ayudarla a ella sin calcularlo pero que digo ¿por qué me hago la lesa? pírdete ángel déjame decirlo con todas sus letras calculándolo el Estado reproduce con sus políticas la asimestría histórica de los géneros centrándose en el bien de los hijos responsabilizándolo responsabilizando de todo 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 a sus madres y haciéndolo proceder una vez más en pleno siglo XXI haciéndolo proceder repito a la mujer al rol tradicional de lo materno en el que conspiran todos los discursos ya mencionados por eso hay que desconfiar del elogio público a su labor tiene doble filo en vez de ofrecerle salidas la clava al espacio doméstico porque reaparecen en esto porque reparen en esto continúan palpitando en nuestro entorno la idea de que el trabajo productivo es masculino y el reproductivo un servicio obligado de la madre en otras palabras las mujeres producen y se reproducen sin que se les valide ninguna de sus producciones y esto que siempre fue así no ha hecho más que consolidarse bajo las prerrogativas libertarias de las llamadas democracias liberales que tan poco democráticas son con sus mujeres es en estas democracias donde se halla el verdadero nudo de la contradicción actual porque el sistema de producción capitalista de dichas democracias requiere del mal pagado trabajo femenino y de su sacrificio materno para funcionar el sistema capitalista de hecho cuenta con la explotación de las mujeres para su sostén cuenta con que una parte importante de su producción sea gratuita por ponerlo en un lenguaje ya pasado de moda que la diatriba sin duda alienta la mujer de trabajo sea madre o no es un miembro invisible de la clase trabajadora su única posesión en la creación de valor es su cuerpo sus manos sus piernas sus órganos internos su cerebro su capacidad de trabajo físico la convierte en una proletaria una mujer a la que se le expropia de los medios de producción y ni puedo ni quiero eludir estos conceptos usados por la verdad Carlos Marx que en 1844 e inspirándose en su toclario furiel argumentó que la situación de las mujeres era la medida del desarrollo de una sociedad y que un modo de escapar de las situaciones sociales impuestas por el sistema capitalista consistiría en pensar nuevas formas de relación social que no se basaran exclusivamente en la cruda formulación del valor pero que quiere don Carlos falló en su predicción entretenimiento y entretenimiento del sistema más justo e igualitario la utopía del estado marxista socialista y feminista donde íbamos a compartirlo todo y a certificarnos por todos fue vencida por la utopía capitalista de la cruda competencia y este sistema el que se impuso podrá gustarnos menos o gustarnos más pero creo ser exacta cuando afirmo que la versión más cruel del capitalismo actual se deshizo de los valores solidarios su objetivo el del capitalismo salvaje ha consistido en hacer desaparecer el estado subsidiario que compensa a los ciudadanos más vulnerables esa ideología desprecia la necesidad y los llamados de asistencia social su premisa es el esfuerzo individual y los problemas los resolverá de invisible mano del mercado por más que de invisible tenga tan poco esa mano llena de anillos que enarbola hoy el lema del sal que se quien pueda este sistema le han dosado a la familia pero como siempre sobre todo a la mujer la responsabilidad por todo lo que el estado ya nos ofrece a su ciudadanía es la familia pero sobre todo la madre que debe ocuparse de que los hijos sobrevivan y prosperen en las sociedades neorapitalistas a las que Europa se acerca a pasos agilantados el futuro esplendor del hijo la optimización de todas las dimensiones de su vida es lo único que el padre y por supuesto la madre cree en poder brindarle todo lo demás que desee una mujer madre queda entonces reducido a una irresponsabilidad contra el bienestar y la supervivencia de sus descendientes es esto lo que empuja a las mujeres madres a efectivizar su doble jornada aumentar su productividad y sus capacidades de consumo esos hijos necesitan cada vez más se les ha dejado saber que en la acelerada era del capital el que no corre se queda atrás y nadie lo va a recoger no la sociedad es ella quien siente que debe asegurarle a su hijo lo que el Estado ya no le ofrece y es tanto lo que el Estado ya no le asegura ni un sustento de salud apropiado ni trabajos de por vida sin discriminación salarial ni jubilaciones dignas en un sistema previsional que ya no se juegue en la bolsa un escenario de total protección que se inicia en la falta de educación de calidad esto es lo único que la familia y la madre pueden asegurarle al hijo aquella educación de calidad que ya prácticamente ningún Estado ofrece de manera gratuita que ya ningún Estado le ofrece a la totalidad de sus ciudadanos que cada uno pare lo suyo y si no puede que se eduque que no se eduque que se rasque con sus propias uñas o que trabajen en una escena de presente desigualdad económica lo que el Estado capitalista les niega a sus ciudadanos es la garantía de la movilidad social antes posibilizada por la educación pública ese beneficio con el que contaron los niños de las generaciones anteriores sin ir más lejos la generación de mis padres se terminó hace tiempo y con el fin de ese beneficio llegó el miedo al desbarranco social que los padres y sobre todo las madres están obligados a solventar más allá del pago de sus impuestos y de las altas cotas de los colegios y más allá del colegio en actividades extracurriculares que también salen del presupuesto familiar y el acerreo y la protección en calles menos resguardadas menos iluminadas y dentro del hogar en la asistencia a la tarea y al estigma constante el tiempo de calidad que se le exige a la madre está destinado a formar un hijo de calidad porque el movimiento de la ideología neoliberal es doble ha restringido los fondos y a la vez ha responsabilizado a los proyectores del devenir cualitativo de los hijos en un mundo que valora la producción y la acumulación del hogar el hijo entonces no es ya solo un hijo o una hija es una proyección de éxito o fracaso de la familia es en sí mismo un proyecto no es ningún misterio entonces que a falta de valores solidarios y enfrentados a una situación desasistida las clases privilegiadas se hayan vuelto expertas en lograr que sus hijos asciendan a expensas de los hijos más necesitados de su presión la clase media que aspira a ser alta y mantenerse arriba se ha empeñado en invertir en sus hijos y asegurarse de que el ascenso solo sea para ellos ese trato diferenciado esa valoración de la competencia de los ideales esa celebración del individualismo y del narcisismo son los modelos que están recibiendo los hijos de hoy los padres y madres de mañana o peor los futuros líderes y si nadie se ha percatado es porque la teológica imaginación liberal nos ha convencido de que la historia se destina hacia adelante de manera progresista es mentira esta historia está yendo en otra dirección haría falta una voluntad política que la encauzara una mano visible que asegurara un futuro digno para todos para eso haría falta que las mujeres salieran a la calle con sus pancartas silencio susurra el ángel capitalista desde atrás yo sintiéndolo cerca me pongo a nombrar bueno por esto la segunda patita sí sí buenas tardes ahora me toca a mí bueno es otorgado a mi persona el placer y la oportunidad de conversar con a propósito de un libro que en efecto creo que que cambia las preguntas pero que cambia las preguntas desde desde una voz que también invita a quien lo lee a terminar formulándose las preguntas por eso probablemente sucede aquello que me comentabas Lina de que hay quienes te dicen ok me convenciste voy a tener hijos y quienes te dicen ok me convenciste voy a tener hijos porque las preguntas al fin y al cabo se las terminan formulando una o una que es lo que creo que el texto hace invita te formula muchas preguntas revoluciona muchísimas cosas transforma muchísimas cosas pero evidentemente te las traslada de las preguntas y tienes que formularte las tuyas y luego pienso que hace una cosa a veces como más bueno más llana pero igualmente necesaria y el libro de Madres Arrepentidas lo ha demostrado que es que salga un discurso sobre la maternidad fuera de los moldes habituales de los discursos sobre la maternidad yo no sé si estoy aquí como especialista en cuerpo yo he leído el texto muy desde los feminismos y desde el feminismo evidentemente el cuerpo en el feminismo creo que ha sido un elemento crucial siempre puesto que si el feminismo se ha centrado en un inicio alrededor de una categoría que creíamos de diferencia que no pudimos de algún modo definir que era mujer esa categoría parecía evidente en un cuerpo diferente el cuerpo parecía la evidencia de esta diferencia esta categoría desde el feminismo se nos ha desde los feminismos se nos ha desmontado no hemos podido definir que era mujer de algún modo hemos reconstruido el feminismo de género en algunos feminismos en otros feminismos no pero curiosamente la maternidad ha estado allí como ese ángel reformulada creo reformulada desde distintas maneras yo que sé dice Joan Scott que probablemente eso que llamamos feminismo y que distinguimos desde la primera ola segunda ola la tercera ola si queréis cuarta ola ya es la continuación de lo que hemos reconocido como la querida de las mujeres es decir que viene desde la edad media aunque no se llamará feminismo y si nos remontamos hacia estos albores de las discusiones a propósito de estos cuerpos distintos siempre en esas discusiones aparecía la maternidad yo que sé hay que decidir si la capacidad intelectual de las mujeres es igual o no es igual que la de los hombres ¿no? siglo XVII temazo gran temazo pues un señor como Fulain de la Vague por ejemplo empieza diciendo que sí que por supuesto que potencialmente las mujeres tienen la misma capacidad intelectual que los hombres en su primer ensayo que se llama de la igualdad de las mujeres creo y después de dos ensayos termina diciendo todo lo contrario adivinar por qué pues porque las mujeres como son madres están más cerca de la naturaleza y esto las aleja de la cultura o sea otra vez la maternidad se cruza y hace que este señor que era un defensor de las mujeres termine cambiando de opinión por la maternidad ¿como Javier? ¿como Javier? ¿como Javier? ¿como Javier? ¿como Javier? ¿no? quiero decir la maternidad ha sido una constante que de algún modo para decirlo ahora rápido y mal pero siempre nos ha colocado ¿no? ha tendido a colocarnos en nuestro sitio ¿no? que o que curioso es un sitio subsidiario y es un sitio jerárquicamente digamos controlado ¿no? el hogar fuera de ese según qué campos intelectuales puede a las bibliotecas como el personaje de la aventación propia de Wolf en nuestros sitios entonces realmente es una cuestión para mí necesaria ¿no? que desde aquí se aborda yo creo se atraviesa ¿no? porque es cierto lo que decía Luña se empiezan a ramificar las cosas y ahí pues en efecto estamos hablando de capitalismo de liberalismo estamos hablando de muchísimas cuestiones a través de la maternidad pero es que en efecto insisto la maternidad lo atraviesa todo otro de los conceptos que creo han estado presentes en el feminismo o en los feminismos vinculados al cuerpo y vinculados a la maternidad es esa idea de experiencia que en el no sé qué opinarás tú o qué te parece ¿no? pero que en el discurso de la maternidad siempre es un punto ¿no? es un grado ¿no? no sé si te habrán dicho alguna vez bueno es que tú no tienes bueno es como cállate porque como tú no tienes hijos pues ya punto en la boca claro pero ¿no? creo que en este capítulo por ejemplo ya está discutida la experiencia como prueba como evidencia o como verdad ¿no? es decir realmente las experiencias que tenemos son personales intransferibles y propias realmente todas las madres deseamos tener hijos hemos deseado este deseo que hemos deseado del hijo o que creemos que hemos deseado del hijo es nuestro deseo realmente nuestro y solo nuestro ¿no? y coincidimos así digamos en masa entonces bueno hasta qué punto todo este discurso de la maternidad no nos hace justamente pasar por determinadas experiencias y hacerlo además creyendo que son las adecuadas que son nuestro deseo ¿no? y en ese sentido me interesaba mucho cómo tú le das la vuelta a eso ¿no? el paño hasta qué punto no venía cortado o algo así ¿no? pues esa idea de experiencia por ahí te quería te quería empezar la pregunta que algo del lugar de la experiencia de la experiencia sí yo creo que hay una especie de hay una vuelta a esta idea de que Isabel solo viene de la experiencia y ahí ustedes bueno ustedes no se han vivido en el lugar que sea fuera pero a mí lamentablemente yo me he estado siendo desagradicada desde todos los lugares porque no tengo la experiencia de estar ahí o de haber vivido eso ¿no? entonces cuando yo me cuando yo era pequeña o adolescente o adulta no tenía derecho a tener una opinión política porque yo no había vivido era antes de golpe y el momento del golpe ¿no? entonces tú no estabas ahí no sabes cómo era por lo tanto no puedes tener una idea política en relación a la dictadura una idea adversa digamos a la dictadura luego me fui de Chile llevo 20 años fuera de Chile y entonces cuando tengo una opinión sobre un candidato presidencial a pesar de que la mitad del país puede estar votando por aquel mismo candidato yo no sé cómo es porque yo vivo afuera ¿no? hay como una especie como de pulsión de decirle al otro que no tiene un cierto saber y en el caso de la maternidad también una de las cuestiones que sale y sale siempre o sea de hecho hubo hace nada hace la semana pasada esta semana una columna de un escritor llamado Alberto Olmos que entre otras cosas además de reducir los argumentos a casi al absurdo y además distorsionarlo y luego mitigar su propia distorsión es una cosa como un movimiento de lo más elaborado y de lo más básico también porque es un clásico de un polomista sin muchas ideas y respondo fuerte porque la posición fue fuerte una de las cosas que decía es él sabía todo sobre la maternidad y la paternidad antes de ser padre pero yo no tenía derecho a hablar y haría un poco este motivo de acá y dices que tan monáctico es como tú no tienes hijos pues entonces ¿de qué hablas? y el tema yo creo que es muy importante porque el hijo no es el hijo de una persona el hijo es una experiencia compartida digamos no es lo mismo por supuesto tenerlo hay una serie de dimensiones pero tampoco es lo mismo tener diferentes hijos cualquier madre dirá que todos los hijos son diferentes y que hay experiencias muy diferentes pero lo que quiero decir es que los hijos son un elemento de la sociedad muy fuerte porque todos hemos sido hijos tenemos hijos de otros alrededor sufrimos a los hijos de otros cuando nos están o sea todos en la experiencia ambas experiencias y además las mujeres que no tenemos hijos en cierta medida llevamos a los hijos en la cabeza porque son los hijos que no están y son los hijos de los que uno se ve digamos enfrentada o acusada yo trato de no hablar mucho de la experiencia personal porque me parece que en alguna medida cierra un poco el tema a lo propio y la reflexión de este libro es una reflexión mucho más abierta a muchas más experiencias por solo por ilustrarles el tema me acuerdo que una vez un chico que yo no había visto en 20 años un compañero de la universidad de la Universidad de la Santa Vieja me encuentra por Facebook me escribe y me dice me habla de sus hijos de lo que dice que él es su padre o sea que me alegro muchísimo y me queda tan contento y a continuación me dijo ¿y tú tuviste hijo o vas a ser como las viejas gringas que tienen hijos cuando son abuelos? extraña y las presiones son un efecto muy fuertes también quería recuperando ese cuerpo de las madres recuperando un tema que aparece tanto en el capítulo que has leído y en la primera parte de la conversación con Dunia esa soledad la famosa depresión posparto y esas cuestiones que de repente hay una serie de patologías asociadas psicológicamente a la maternidad me parece altamente sospechoso no sé y sí que de algún modo es una cosa que no está directamente en el texto la alusión a la depresión posparto aparece una vez por ahí pero que evidentemente otra vez tiene ese vínculo entre lo personal y lo institucional en este caso no es exactamente el Estado pero sí que creo que es otro de los discursos más poderosos que conforman el Estado que es el discurso médico que de repente empieza a actuar sobre esos cuerpos para que no se depriman y sigan siendo los madres funcionales y que encaucen su deber y que diría que eso era una de las cuestiones que estaban ahí en la línea que ha citado ahora en el capítulo de Marta Lamas si es tan importante esta familia si tan importante es eso ¿no? ¿por qué no se se trabaja de un modo y se está trabajando de otro que es a través del parche a través de la patologización a través del abandono ¿no? y sorprendiendo porque ese ser abandonado enferma de algún modo ¿no? muy interesante lo que trae es porque me interesa mucho el tema de los discursos médicos como muchas veces cómplices de un discurso social e incluso en la avanzada de ese discurso social más con ese momento si uno mira solamente los discursos médicos en relación con la maternidad muy interesante ver como los propios médicos también han ido cambiando junto con este prendido histórico y han recomendado menos lactancia y más lactancia en diferentes números o han patologizado o liberado de patologías es bien interesante examinar digamos ese rol del médico en estos lugares en este tema y esa patologización que viene muy de la mano con todo lo que se sale de la norma como ya sabemos hay unos lugares digamos comunes unos sentidos comunes de como debe ser el hombre la mujer etcétera y en determinados momentos cada salida de esa norma inmediatamente se convierte en anormal y anormal significa enfermo y esa línea es muy fina sutil pero es brutal porque nadie quiere ser el anormal o la anormal el enfermo y que está fuera entonces se convierte en un gran debate intermedio que hace mucho más fácil seguir la norma pero resistirse a ella porque resistirse exige el triple de energía entonces ahí hay una cuestión muy muy compleja yo siempre pienso ojo con el médico que está yendo a ver porque el médico puede ser muy 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 marcador te puede idealmente poner fuera de la norma en una de estas conversaciones que precisamente fue la de Oaxaca muy interesante estaban todas estas chicas en la universitaria y se paró un señor y dijo que era médico no me consta pero dijo que era médico y me dijo que las mujeres que no tenían hijos sufriendo un cáncer de pichol ya estábamos hablando de los pacientes entonces yo le dije me pareció muy interesante que eso fue como casi como decirme casi como hubo una reflexión ojo que te da la sensación está a tiempo está a tiempo sí, sí todavía está a tiempo pero a lo mejor todavía es de por si van a hacer pero lo que me pareció muy interesante es que le dije bueno pero ¿dónde está hecho este estudio? ¿cuál es el estudio? hablamos de ciencia y entonces él dijo bueno este estudio fue hecho en un convento pero yo le dije es impresionante porque en qué punto puede digamos que esos cánceres excesivos en el convento están siendo originados por otros problemas que podrían ser problemas de depresión justamente por el aislamiento o por lo que sea por la cera por ejemplo delante de los psiquios es que los discursos van para todo y las ciencias también van para todo y se pueden mirar normalmente lo que se viene es ver cómo cambian los discursos sin mayor prueba científica bueno y ahora hace muy poco salía otro artículo también médico que demuestra que las mujeres que tienen hijos viven menos años menos menos entonces no sé cómo si no son por una por una cuestión más bien celular ¿no? el acortamiento del telómero que es una cosa muy técnica que no vamos a tratarnos aquí en eso pero pensé que divertido porque en realidad entonces podemos decir podemos decir bueno tengan hijos para no tener cáncer pero entonces si tienen hijos van a tener menos años porque tengo miedo echen cuentas echen cuentas los años de pero lo que estás diciendo y creo que está no sé si se ha hecho creo que está por hacer y sería muy interesante es ver cómo desde el discurso médico se ha digamos inducido a determinados modelos de maternidad y por qué dónde y por qué ¿no? eso en Estados Unidos sería alucinante no, no o sea sí eso es un mundo en sí mismo pero yo me dices ese estudio a pesar de que me interesa mucho de cuestiones médicas que he trabajado un poco esto y si tengo padres médicos entonces en el día no tiene ningún lenguaje por eso le pude contestar al médico a quien pero digamos que sería un interesante estudio y que desde ser alguien que la parte de sustento económico de la pandemia acerca de su cliente de su padre ha estado también acompañados ¿no? a cursos médicos de los recursos legales de los derechos de los derechos mismos de cuál entonces se hace solo de niño de él que ese niño ahora solo tiene derechos ¿no? y eso ahí hay un desbalance enorme que creo que está muy desajustado ese esquivio dentro de la familia sí claro yo lo pensaba más como cuerpo ¿no? ¿a qué cuerpo pertenece? ¿no? ¿cómo pertenece al cuerpo nación? ¿o cómo pertenece al cuerpo familia? pero dentro de uno y otro en el fondo es un cuerpo sacrificial a pesar de todos estos derechos sí es una función exacto sí es una función y tiene un poder simbólico a mí lo que me gustaría pensar es el cuerpo del padre ese es el cuerpo más ausente del lado de los cuerpos porque claro o sí ¿no? porque está en todas partes entonces no hace falta pensarlo aparentemente aparentemente no, no, pero el padre comprometido con su paternidad como que yo siempre pensaba a inscripción de otra escritora que escribe de nuevo sobre la cuestión de los hijos ¿no? de nuevo ¿dónde están dónde están los padres? algunos saben aquel que te dice que en realidad la ha conectado otra vez con su infancia y le haces polvo sí lo hago polvo porque lo que viene a decir claro lo hago polvo porque lo que viene a decir es ahora que tengo hijos me siento otro hijo o sea ahora que me siento es madre de tres entonces claro esas vueltas esas vueltas del discurso son súper interesantes ¿no? es como que rico ahora voy a jugar con otro niño otra vez entonces que mi mujer nos alimente nos cuide a todos entonces claro yo pensé esto es increíble ¿no? pero siempre cuando nos llegan los padres que se comprometan de una manera real yo uso la palabra con la colaboración que alguien me la criticó muchísimo pero es colaborar trabajar juntos y pensar un poco en los dilemas en los dilemas de la familia porque en la medida en que los hombres no se hagan cargo de este asunto de los padres las políticas no van a cambiar en la medida en que no les importe y no sea parte como de sus propios temas no va a cambiar la cuestión política las mujeres en eso también estamos muy solas muy ocupadas y muy solas es difícil intervenir en un político si no hay consenso sobre lo político esta discusión también se ha tenido en términos de aborto porque si los hombres tuvieran que hacerse un aborto yo creo que estarían de otra manera amigos que pasan por esas clínicas ilegales que pasan por el dolor la humillación en fin por tantas cosas que pasan en las mujeres si los hombres estuvieran ahí yo creo que pensarían un problema de otra manera que tocara a sus cuerpos por volver a vivir entonces me parece que ahí falta esa vuelta ese volver y creo que esto empezando a suceder porque en la literatura empiezan a aparecer los padres que quieren hijos los padres que sufren porque no tienen hijos los padres que perdieron hijos y que también están digamos vinculados afectivamente a ese problema pero eso es algo casi te diría de generaciones más jóvenes y mucho más reciente y eso es algo que vamos a ver para donde va espero que no sean todos que quieran convertirse en hijos de su mujer porque eso ya me parece evidentemente quiero hacer alguna referencia a algo que ha parecido que es este inferplicado Joana Ras en un texto antiguo si no si no me avisan del año 83 que se titula ¿Cómo suprimir la escritura de mujeres? muestra diferentes estrategias que ha usado básicamente de la crítica literaria para suprimir la escritura de mujeres desde negarla ella no lo escribió a ella lo escribió pero es lo único que escribió ella lo escribió pero en realidad ella es un ser excepcional que no tiene parangón y no es casi ni mujer ¿no? parece un texto escrito por un hombre sí parece un texto escrito por un hombre o le ayudaron su marido su editor su hijo su padre le ayudaron o ella lo escribió pero miren lo que escribió que cosa tan rara que cosa que no es ciertamente literatura que es más bien autobiografía ¿no? aliando rebajando de algún modo la calidad de la literatura ¿no? entonces claro quiero preguntarte sobre ese lo que tú llamas el dilema materno escritural ¿no? porque parece que una de las maneras de suprimir la escritura es el territorio que parece que va a necesitar sí bueno le están trazando la metodología del territorio el deseo y la hija se tiene en fin ahí hay algunas jornadas relativas para pensar el sistema exacto pero él no quiere el derecho ¿quién? la gusta la gusta entonces pero pues sí tiene mucho lo disfruta pero no quiere o sea tiene una más chica pero no quiere esa contraposición que a mí me parece muy real creo que es algo interesante y aquí el mismo sabe que es el taxista cuando trata su madre o a sus mujeres o a sus mujeres creo que hay una cosa de que muy real gracias bueno más más que una pregunta es que me quedé un poco en la discusión esta sobre los discursos médicos frente a la maternidad o no y cómo se van transformando y varias figuras de la conversación que surgía antes me vuelvo a recaer en la idea de ese control social o los discursos hegemónicos y capitalistas que a propósito del cuerpo como territorio político que pareciera ser que nuestro cuerpo es lo único que nos pertenece excepto a las mujeres o sea es un cuerpo que se sigue estando afuera es un incluso nos es como la perpetuación que a las mujeres se nos sigue categorizando en cuatro grandes figuras que es la puta la santa la bruja y la madre pero la madre como salvadora y como protectora de la sociedad entonces la madre se legitimiza y volviendo como a ese discurso médico porque pareciera una gracia que fuera hecho este estudio en los conventos pero resulta que los únicos cuerpos legitimizados para no ser madres o exentos sin culpabilizar son las santas o sea a ellas son las únicas que se le otorga esa desculpabilización de no maternar entonces por eso el estudio allí a las demás pues se nos condena y me quedo con esto es porque viene muy a propósito del tema y agradecer porque hay muchas frases en los textos que esto es eso y y lo otro es eso es como el juzgamiento de no podemos hablar porque no ha sido madre pues quizá no hemos sido madres de niñas o niños de carne y hueso pero desde pequeñas es como un paralelo que a los niños se les prepara para el servicio militar obligatorio y a las niñas para el servicio maternal obligatorio desde el juego con muñecas estamos siendo madres desde él con mascotas desde el hermanito entonces me parece importante hacer los paralelos no solo desde una mirada académica sino desde una mirada vivencial independiente de la clase que a todas nos atraviesa esos cuerpos de mujer que después se nos abierta el discurso pero que también se abre un discurso cuando hay hay un espacio de las mujeres y una necesidad de hablar el tema que nos atraviesa el cuerpo de las mujeres casualmente se abre y se extiende más y somos las mujeres también las que tenemos que cuidar de no excluir a esta otra gama de géneros que se abre no tengo más que agregar pero el comentario interesante lo que dice el no cuerpo que a las mujeres no les pertenece su cuerpo pero al mismo tiempo las mujeres a veces son puros pues total depende como lo miramos ¿no? sí yo sí quiero andar no sé si te seguido de rato porque al final creo que es imposible es decir a ver cómo explicarlo la diferencia la diferencia es irreducible es decir dentro de la categoría mujer no la podemos definir justamente porque se nos multiplica la diferencia y acabamos como digamos marginando a otras mujeres en nuestro discurso digamos totalizador y eso es el peligro la diferencia es irreductible pero al mismo tiempo es irrepreceptible por ahí tampoco podemos conseguir elaborar ese discurso que la contenga ¿no? entonces estaremos atravesadas siempre la diferencia y lo que estaremos es en un continuo de cuerpos donde probablemente en momentos determinados y culturas determinadas habrá una línea que dirá mujer hombre pero estará en un continuo probablemente una frontera mucho más yo lo veo así pero lo que tú me has sugerido en tu intervención sobre todo es que es algo que ya andaba pensando pero lo he visto lo he visto muy claro lo siento muy claro cuando tú lo has vamos a tener que elaborar discursos creo desde la contradicción ¿no? y eso es muy complejo porque va contra el discurso de la razón el discurso de la razón lo quiere ordenadito lo quiere lógico y nosotras tendremos que elaborar discursos desde la contradicción no sé cómo se hace eso pero sí que eso probablemente nos va a dar pie a no tener que hablar desde la singularidad ¿no? que es algo que sucede con esos hombres singulares que sí quieren ser padres pero no quieren ser padres son marxistas o sin querer son feministas yo qué sé sin querer y tendremos que hablar desde otro lugar que es el de la parcialidad que el de la parcialidad no es el lugar de la soledad justamente es el lugar de la agrupación pero agrupaciones que tampoco probablemente no son esenciales son agrupaciones ¿no? que se mueven es decir ¿no? no sé y que desde ahí tengamos que hablar desde tratar de hablar desde la contradicción pero que desde la singularidad creo que no lo vamos a conseguir que el discurso de la singularidad creo que está trabado en un modelo muy masculino que por ejemplo ya me caño y coincide con esa idea de escritor como alguien original irrepetible modélico pero que tienes que imitar pero nunca podrá ser él porque no tiene su genio ¿no? que todavía está como vigente y que creo que algunos modelos de estos coinciden con la búsqueda de esa genialidad no sé no lo tengo muy elaborado pero sí que creo que me lo he pedido ¿sí? no lo he pedido no lo he pedido no lo he pedido